Lento, falso, tú eres lento, feca, tú eres lento Lento, lento, falso, tú eres lento, feca, tú eres lento Lento Yo mismo te apresuro, te la fortiquito el seguro Tu cerebro lo manipulo, eres lento, yo velo seguro Yo en la lenta y tú lento, a la semana la venta incremento Yo no juego tampoco, invento, making a money es mi talento Lento, ya todos sabemos que quieres ser como yo y no puedes No se trata de quien llega primero, sino quien se mantiene Tú tienes talento, tu talento maniga es ser lento Yo no invento, mejor mi cuenta la incremento El money con los míos me tiene contento Eso es alerta de que rápido yo voy creciendo Si no te gustas MCM te pone el freno Ya no hay nada que hacer, tú siempre has sido lento Lento, falso, tú eres lento, feca, tú eres lento Lento Lento, falso, tú eres lento, feca, tú eres lento Lento Tú eres lento, por eso tu gata conmigo es rápida Es nudo ahí en adidas, esa cabrona hace posiciones suicidas Ya gané la partida, todavía te veo en la línea de salida Estoy matando la liga, te doy un consejo, es mejor que no sigas Te falta velocidad, vives en tu mente, no en la realidad Te falta lealtad, cabrón tú eres falso, no eres real Ingrediente en cocción, con el dinero empecé una relación Estamos en misión, nunca vamos a fallar, tenemos la poción Corona en la vuelta, locosos llegaron a casi 40 Árboles pa' la venta, y el draco está listo por si acaso inventa En la tierra me elevo, no te das cuenta, ya tu gata me la llevo Como que estás ciego, yo fácil lo parto, para mí es un juego Lento, tu flow no lo siento, mi flow es violento Siempre rápido, nunca he sido lento Falso, tu eres lento, feca, tu eres lento Lento, lento, falso, tu eres lento Feca, tu eres lento, lento Problem chal, niggas, sexy es Yeah, yeah, map top music Ah, ah, ha, ha Chau, chau 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 Gracias por ver el video.